...es de David, pero el grupo te valga más de 150.000 dólares. Tendría que estar muy colocado para pagar un millón de dólares. Muchas gracias, ha sido un amable, se lo agradezco. Le he dado la oportunidad de comprarlos. Lláveme cuando esté dispuesto a negociar, ¿te acuerda? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estupenda, ¿verdad? Detecto un poco de acento. Sí, soy natural de Australia. Me gusta el acento australiano. Ya, se me está llenando y trato de conservarlo. Bien. Al parecer a la gente le gusta. A mí sí. Me encantan los hombres que lo acento.